Y como todos conocen la historia de Mambruce Que se fue a la guerra y regresó en una perra Mambruce fue a la guerra Montado en una perra La perra era La que mató su sentimiento Mambrú Mambruce fue a la guerra Tribilín, Tribilín, qué pena Lástima de Mambruce murió, murió en Corea Corea murió, murió Tribilín también Tribilín, Tribilín, qué pena Y de ese día lo llora Tribilín, Tribilín, qué pena Hasta Matusalén Y como ustedes saben que esta es la historia de Tribilín Un perrito muy finito que así consiguió su fin Qué belleza de perro Para ti, mami, va mi concierto Tribilín, qué pena Lástima de Mambún Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.